John Jairo Saludes Despídese de Silvita Mire como John Jairo se empaca Se va a ir hasta 4 horas en viaje Hasta el sur de Miami Sur Florida En este coche De deporte Es un Es un qué Este es un Este coche es un Infinity ¿Cómo te vas con el teléfono de ese, Maidín?